¡Aplausos! 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 En mi vida No habrá un solo recuerdo Sin que tú estés en él Cada gesto que tú hagas Vivirá mi memoria A partir de esta noche Empezaré a vivir Y es que me estoy enamorando De ti Me tienes atrapado Sin duda Me estoy enamorando De ti Es tan grande Lo que siento No puedo ser más feliz Me estoy enamorando De ti Me tienes medio bajo Sin duda Me estoy enamorando De ti Aunque solo sea un minuto Vale la pena vivir Y estarme enamorado Es que me estoy enamorando De ti Me tienes atrapado Sin duda Me estoy enamorando De ti Es tan grande Lo que siento No puedo ser más feliz Es tan enamorado De ti No puedo ser más feliz No Это glaube No puedo ser más Prince No puedo ser más feliz ¡No puedo ser más feliz! Di devil